Y la Marina Italiana rescató en el sur de la isla de Lampedusa 244 migrantes provenientes del norte de África. Los náufragos se encontraban en tres embarcaciones. Las labores de salvamento se vieron obstaculizadas por el mal tiempo. Entre los rescatados se encuentran unas 20 mujeres y unos dos niños. Desde el pasado lunes, unas 1.500 personas han llegado a las costas del sur de Italia en embarcaciones clandestinas.